bien buenos días niños del tercer grado de hoy en nuestro tema de comprensión lectora vamos a leer el tema el texto sacar ya ok así que por favor todos con su comprensión lectora y vamos a leer ahí está puedo observar verdad está mal y se está que carga algo en su pantalla mi cita y se está congelando usted y mi cita no es culpa de nosotros ya se está a ver un ratito ya ahorita les voy a ahora sí pero ya está ya ven ahora sí este es el problema de conectividad esta semana 35 pues nuestra lectura y vamos a conocer a ver esta pequeña lectura y vamos a ver por favor así me van a ayudar empezamos uno por favor de aquí hasta aquí primero va a leer camina sol la venden de atrás acá por favor que escuchamos misita yo voy a ver el coche medio cortado que puede leer mis tú camina ya misita para traba para trabajar un pe un pedazo de tierra de la calle había que visitar la laguna y recibir su mensaje al pequeño sacarías le daba mucho miedo el pequeño sacaría le daba mucho miedo amiguita está apagando tu audio no te escuchamos mi amor allá ya hijita para trabajar un pedazo de la tierra de la calle para trabajar un pedazo de la tierra de la calle a ver hay que esperar un ratito caminita creo que tiene problemas con tu hermanito ¿verdad caminita? ya misita para trabajar un pedazo de la tierra en el valle había que visitar la laguna y recibir su mensaje al pequeño sacarías le daba mucho miedo no poder cumplir el pedido de la laguna encantada y se acercó a ella lleno del temor iba descalzo por la montaña se había peinado con mucho cuidado para estar más presentable muy bien carlita gracias ahora Dalliro te toca por favor de aquí hasta aquí ¿me llamó Daniel? Dalliro, Dalliro, tú, escuchamos ay, misita señora Laguna llamó yo soy Zacarías Rojas y vengo a pedirle permiso para poder sembrar mi propio campo con mi padre he aprendido a esperar a que maduren las semillas arreglar y alimentar mi sembrío y también secosechar ya he crecido como para poder sembrarlo solo solo usted que dice tengo permiso para empezar ahora que viene el tiempo bueno la laguna de aguas quietas y verdes con voz muy suave y respetuosa le contestó pequeño Zacarías tú sabes que yo me alegro cuando alguien del pueblo viene a pedirme trabajo yo mantengo mis aguas quietas no me no me no me precipito sobre los hombres buenos y no sé gracias 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 mi amor a ti ok me he leído todo y acá abajo también muy bien ahora seguimos entonces seguimos a ver bueno hasta acá voy a empezar voy a un poco vamos a interpretar ya nos dice ¿verdad? y le he visto que pasa hasta abajo dice está bueno mira ingresa dice para trabajar dice un pedazo de tierra en el valle habrá que visitar la laguna y recibir su mensaje hay costumbres mis niños en algunas poblaciones así pero en esto que nos está dando a conocer pues una de las costumbres era pedir permiso para sembrar sin haber que pedir permiso una laguna por ejemplo yo les voy a comentar hay una costumbre por ejemplo en las tierras del huarico para que ellos puedan empezar su sembrío ya por ejemplo van a sembrar maíz papa ¿qué es lo que hacen ellos? pues ellos al cerro llamado también kirka le llaman así kirka el cerro pues le tienen que dar algo por ejemplo le dan caramelos coca cigarrillo y le dan ¿verdad? para que es como un permiso para poder trabajar la tierra para que también sus sembríos sean buen buen sembrío y de buena cosecha ¿ok? entonces son costumbres de cada población en este caso su costumbre bueno era para que trabajes esa tierra ya para que siembre tenías que ir a visitar una laguna y dice recibir su mensaje al pequeño Zacarías le daba mucho miedo no poder cumplir el servicio de la laguna encantada y se acercó a ella lleno de temor iba descalzo por la mañana se había peinado con mucho cuidado para estar más pretentando ah miren entonces ya conocemos aquí hasta aquí en el primer párrafo ya estamos conociendo quién es el ¿verdad? el personaje principal es Zacarías ¿verdad? que era pequeño con mucho miedo ¿verdad? con mucho temor y le dice señora Laguna llamo yo soy Zacarías Rojas y vengo a pedirle permiso para poder tembrar mi propio campo con mi padre he aprendido esperar a que maduren las semillas a regar y alimentar mi sembrío y también sé cosechar ya he crecido como para poder tembrar solo ¿usted qué dice? tengo permiso para empezar ahora que viene el tiempo bueno niños respetar los signos de interrogación si yo veo ya signos de interrogación yo ya sé que es como una pregunta debo de dar la entonación adecuada mis niñas ¿ya? ahora seguimos vamos a seguir con esta parte ¿ya? a ver de acá hasta acá Pilar te escucho mi amor ¿ya me? ya la laguna de aguas quietas y vergas con la voz muy suave y respetuosa le contestó pequeño Zacarías tú sabes que yo me alegro cuando alguien del pueblo viene a pedirme trabajo yo mantengo mis aguas quietas no me precipito sobre los hombres buenos y también doy consejos y esperanza a los que me visitan a ti quiero darte lo que pides la tierra para que para que la hagas secunda pero primero deberás recoger todos los sembríos del ganje y conversar con sus sembradores visitarás los pueblos y aprenderás de sus habilidades a tu vuelta veremos si estás listo para cumplir tus deseos gracias muy bien mi amor muy bien entonces hasta aquí en este párrafo nos dice la laguna de aguas quietas y verdes con voz muy suave y respetuosa le contestó después de que sacaría pequeño sacaría tú sabes que yo me alegro cuando alguien del pueblo viene a pedirme trabajo yo mantengo mis aguas quietas no me precipito sobre los hombres buenos y también doy consejo y esperanza a los que me visitan wow aquí quiero darte lo que pides la tierra para que la hagas fecunda cuando nos habla sobre la tierra para que la hagas fecunda mis niños es para que debo el cosecha ya cuando es fecunda es porque va a dar fruto ya va a dar fruto va a dar es decir si tú siembras en esa tierra va a dar va a dar cosecha pero primero deberás recorrer ah pero mira lo que le dije primero deberás recorrer todos los sembríos le dije del valle ah miren ese trabajo que va a hacer todos los sembríos del valle y conversar con sus sembradores ah con sus sembradores no solamente va a recorrer sino va a conversar con sus sembradores visitarás los pueblos y aprenderás de sus habitantes a tu vuelta veremos si estás listo para cumplir tus deseos mira lo que le dije ¿verdad? entonces aquí ya la laguna le está pidiendo a Cacariel que si él quiere sembrar él lo primero que tiene que hacer es recorrer todos los valles todos los sembríos de su valle es decir cada sembrío cada para que él ¿verdad? visite a esos sembradores y convence con él para que aprenda miren eso es lo que le pide la laguna ahora vamos a ver lo que sigue es hasta esto hasta acá lo va a leer Samir te escuchamos Samir te escucha ¿qué pasa con Samir? Samir no te escuchamos Samir 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 ay no veo a Samir pero Samir no se te escucha no se te escucha ¿qué pasa con Samir? ya entonces a ver en vez de Samir Chantal Chantal te escuchamos bien misita ¿cuál voy a leer? la parte que está aquí me voy a decir hasta aquí ok si Carias quiso preguntar mucho más a la laguna ¿cuánto tiempo daría su viaje? ¿dónde sacaría el alimento? pero debería ser para que los campesinos te hicieran casa pero la laguna permaneció tercamente silenciosa sin decir ninguna otra señal muy bien entonces nos dice ¿verdad? que Sacaría quiso preguntar dicen muchas cosas pero a la laguna ¿verdad? por ejemplo él quería saber cuánto tiempo duraría su viaje dónde sacaría el alimento qué debería hacer para que los campesinos hicieran casa pero la laguna permaneció ser también silenciosa sin dar ninguna otra ¿eh? entonces aquí nosotros estamos ya empezando a ver qué es lo que está pasando hasta acá ¿verdad? entonces y aquí hasta aquí por favor le va a tocar ¿verdad? Alina escuchamos ¿a mí mire Salina? Alina y Alina ya mire Sacaría miró entonces los nevados tomó fuerzas de la altura y bajó al valle a cada campesino Sacaría preguntó detalles de sus cultivos viendo que todo tenía una forma especial de amar a la tierra de arrancarle sus flutos de sentirla amiga y madre ¿qué es eso? Muy bien mi amor y este párrafo lo va a leer Ángel te escuchamos a ver Ángel te escuchamos lee ya misita mis gafas mis ya misita ya me hiciste misita le puedes poner más allá no se lee bien los campesinos nos contaron historias y leyendas que asustaban a entretenían asa asa acá está mi cita asa carías asa carías hombre que se convirtían convirtían hombres que se convirtían que se convirtían en piedra o espantapájaros 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 que cantaban por las noches es no leo a ver ángel ángel dime una cosa mi amor tú tienes tu ficha en tu mano temes ya puedes leer de tu ficha por favor ya mis ya te escucho ahora lee de tu ficha es el último párrafo el párrafo de la ficha número uno ángel no te escucho porque está apagado tu audio ángel ya mis los campesinos contaron historias leyendas asustaban y crecenían a sacarías las hombres que se convirtían en piedra espantapájaros que cantaban por las noches con los buhos vivió sacarias la cosecha del trigo y fiesta con música de arpas chicha genera genera generosa y huevos en las huertas de manzan manzan y melocotones muy muy bien a ver por favor apaga tu audio mi amor muy bien a ver voy a pedirles ya les voy a pedir algo muy importante que estoy viendo las cosas nosotros nosotros cuando estamos realizando la clase por favor yo quiero que tengan el respeto de poder escuchar y estar atento no estar comiendo no estar jugando no esto no es estar atentos en la clase por favor ya y otra cosa estar atentos sentados por eso no veo a Dayiro dónde está Dayiro Daniel tampoco lo veo a ti a ver dónde está Brownio Jostin Samir a Dayiro no lo veo porque tu fondo en verdad no sé si te tapa o no estás porque no te veo tampoco ya les he dicho cuando estemos en clase por favor no me pongan fondos fondos que no se les logra ver ya por favor ni si nos pones con el fondo por el colecto o si no estamos en una fiesta infantil no estamos acatudando no mi niña eso es algo serio es una clase donde nosotros debemos estar atentos para poder aprender nuevas cosas ok entonces por favor niños se les pide esto ya sí por favor sus fondos sus fondos que sean de acuerdo al colecto algo en el colecto a la insignia o puede ser otra cosa Pero no me estén poniendo fondo que uno se distrae, ¿verdad? Otros que ni siquiera se les puede ver si están ahí, por favor, ¿ya? Eso les voy a pedir. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Vamos a comprender, vamos a comprender sobre lo último que han leído, ¿ya? Nos dice. Sacarías miró entonces los nevados, tomó puertas. Por favor, gallino, apaga tu audio. Sacarías miró entonces los nevados, tomó puertas de las alturas y bajó al baile. A cada campesino, Sacarías preguntó detalles de sus cultivos, viendo que todos tenían una forma especial de amar a la tierra, de arrancarle sus frutos, de sentirla amiga y madre. Los campesinos contaron historias y leyendas que asustaban y entretenían a Sacarías. Hombres que se convirtían en pierna o espantapájaros, que cantaban por las noches con los búhos. Vivió Sacarías la cosecha del trigo, fiesta con música de arpas, chicha generosa y juegos en las huertas de manzanos y negros. Miren cómo es que, al momento de escuchar Sacarías a la laguna, que le dice, tienes que primero visitar todos los sembríos del valle y conversar con los, ¿verdad? Con los que siembran, ¿verdad? Con los campesinos. Entonces, él hace eso, mi primo. Con los granjeros. ¿Verdad? Él baja y acá la campesina empieza a preguntar, empieza a él a aprender de cada uno de ellos. Y él acá nos dice, ¿verdad? Ya estaba escuchando hasta algunas historias y leyendas. Miren, qué bonito. Seguimos, entonces. Y aquí hasta aquí. A ver, le toca. Daniel, te escuchamos. 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 música y hermosura a los campos. La luna y las estrellas lo mantenían despierto. Muy bien, Danielito. Y este párrafo lo va a leer. A ver, Berenice, que escuchamos, Berenice. Se alimenta de leche de cabra, jugueteo con las ovejas crespas que se dejaban perseguir y acariciar. Saborio gallinas cocinadas bajo tierra, distintas salsas picantes, cuyes y cabritos con ají y muchas papas tiernas. Muy bien, Danielito. Hasta aquí vamos a... ¿Verdad? Yo siempre les digo, es importante a mis niños interpretar cada párrafo para poder entender la lectura. Entonces, hasta aquí no se podemos interpretar que, ¿verdad? Él ya se encuentra, ¿verdad? En búsqueda de lo que le había dicho la laguna. Visitarse en ríos, conversar con los campesinos. Y aquí, ¿verdad? Observa muchas cosas bonitas. Además, nos dice que también él ayudó a rezar, ¿verdad? O las piones, al mismo Dios Taita Todopoderoso. Le dicen Taita, ¿verdad? Los campesinos a Dios. Y pues también acá, nos está diciendo lo que él, de qué se alimentaba, ¿verdad? Todo lo que él estaba realizando al visitar todos los sembríos, ¿verdad? Muy bien. De aquí hasta aquí, por favor. Valeria, te escuchamos. Valeria, caminó hasta caer rendido, sus pies cuarteados por la cal y el polvo. Seguían tercos buscando caminos para llegar a los pueblos. En las ferias vio la venta de caballos, de ponchos y vasijas. Ahí los hombres se amaban y se fiaban. Muy bien. Este párrafo lo va a leer. Alexia, te escuchamos. Alexia, te escuchamos. A ver, Alexia, no está prisa de tu cámara, Alexia. Y ahora sí te escuchamos. Te observo y te escuchamos. Bailó en las ceremonias sobre pisos de tierra húmeda. Sentía la alegría de la vida. Los huaynos sonaban alegres. A ratos tristísimos, las que nas lloraban. Muy bien, gracias. Entonces, miren, estamos nosotros, ¿verdad? Viendo cómo es que sigue, ¿verdad? Pacarías, él sigue, sigue visitando sembríos. Y está aprendiendo mucho de cada sembrío que visitaba. Él acá nos está contando qué es lo que ve, qué es lo que come. Cómo es que él, ¿verdad? Él sigue caminando, buscando caminos para llegar a los pueblos. Él nos dice también que baila también. No todas las actividades que realiza. Él me iba, mediante, iba, iba visitando los pueblos. Y cómo es que es la alegría, ¿verdad? De los campesinos. Bien, seguimos aquí. A ver, de aquí hasta acá, escucho a Alessandra. Alessandra. ¿Me hable? Sí, Alessandrita, tú, mi amor, te toca el aire, por favor. Los vientos le enseñaron sus cantos. Las lluvias le empaparon los cerros y las piedras le susurraron. A veces sintió frío y miedo. Le invitaron panes recién horneados y humeantes. Se revolcó, se revolcó en sembríos de esfal... Esfalfa. Alfalfa, alfalfa. Alfalfa. Ya, mi amor. Muy bien, gracias. Muy bien, hasta aquí estamos, ¿verdad? Seguimos escuchando todo lo que está aprendiendo, ¿verdad? Nos está explicando qué es lo que le sucede, ¿verdad? Acá, en esta parte nos dice que los vientos le enseñaron sus cantos. Las lluvias lo empaparon. Los cerros y las piedras le susurraron. A veces sintió frío y miedo. Le invitaron panes recién horneados y humeantes. Se revolcó en sembríos de alfalfa. Miren, qué bonito, ¿verdad? Todo lo que está pasando, Zacarías, ¿verdad? A ver, les voy a decir una cosa más, por favor, ¿ya? Porque ahí sí se veo pedito, por favor. Ustedes ya saben que ustedes tienen un orden, ¿verdad? Entonces, por favor, respetad el orden. Cuando los coches, les va a tocar en alguna oportunidad, por favor, ¿ya? Pero no están desesperándose, están poniendo acá la rata en el chat, ¿ya? Que van a participar, saben que van a participar, ¿ya? Bien, entonces, de acá hasta aquí, por favor, les toca. Braulio, te escucho. Braulio. Sintió que ella debía volver y regresó valle arriba en busca de los venados. Y la laguna encantada, esta vez, Zacarías, no temblaba. Agradeciendo por el encargo que había recibido, se quedó paradito esperando las palabras de la laguna. Que sonreía satisfecho. Muy bien, mi amor, muy bien. Ahora vamos a el último, hasta ahí donde nos ha leído lo que hizo, ¿verdad? Sintió que ella debía volver y regresó valle arriba en busca de los nevados y la laguna encantada. Esta vez, Zacarías no temblaba, ¿verdad? No como la primera vez que fue a preguntar a la laguna, ¿verdad? Ahí sí estaba, dice, de miedo. Pero esta vez ya no temblaba. Agradeciendo por el encargo que había recibido, se quedó paradito esperando las palabras de la laguna. Que sonreía satisfecho. Porque ya la laguna sabía todo lo que Zacarías había aprendido, ¿verdad, mis niños? Ella sabía ya todo lo que había pasado con Zacarías. Y Zacarías sabía, en su saberlo, ya tenía más conocimiento sobre los sembrillos. Bien, aquí va a leer este último párrafo, Pedro. Escucho, Pedro. Llames. Ha sido un largo viaje. Pequeño, Zacarías, dijo la laguna. Anda, pues, saluda a tus padres. Duerme con los tuyos esta noche. Reconoce a tus animales. Mira otra vez tu campo. Pon tus manos en tu tierra. Te la has ganado. Pon tu corazón en ella. Pon todo lo que has visto. Cuídala. Te está esperando. Muy bien, gracias, Pedro. Entonces, termina esta historia con que verá la laguna hasta que Zacarías aprenda mucho. De los sembrillos. Para que él también pueda sembrar bien. Pero también, ¿verdad? Le dice que ha sido un largo viaje. Que vaya a saludar a que esté con sus padres, ¿verdad? Que duerme esta noche con sus familiares. Porque, miren, todo el viaje que había de Zacarías, pues, lo había mantenido lejos de su familia. Pero fue un viaje, pero aprovechoso. Que él aprendió mucho. Y es por eso que le dice, pon tus manos en tu tierra. Te la has ganado, ¿verdad? Miren, por todo lo que había pasado Zacarías. Por todo lo que había aprendido. Y le dice a ella, pon tu corazón en ella. Y es cierto, mis niños. Esa palabra que dice, pon tu corazón en ella. Pon todo lo que has visto. Entonces, esto también nos enseña mucho a nosotros en nuestra vida, mis niños. Si nosotros queremos hacer algo, hay que hacer lo mejor que podamos. Hay que hacerlo lo que mejor podamos. Hay que ponerle todo nuestro amor, nuestro empeño, nuestro corazón. Todo. Las cosas se hacen bien o si no, no se hacen. Entonces, en nuestra vida, esto, mis niños, nos va a enseñar a que cuando nosotros queramos algo, hacernos para nuestra vida. Por ejemplo, ingresar a la universidad. Yo quiero estudiar algo y quiero ingresar a la universidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues esforzarme, estudiar. Esforzarme, dedicarme al estudio para poder, ¿verdad? Poder ingresar, por ejemplo, a la universidad que yo deseo. Esto que en nuestra vida nos enseña eso, mis niños. Entonces, como dice, cuídala. Se está esperando. Ya él va. Y como le dice la laguna, que va a ser ella ya le está dando el permiso que haga, que siembre, ¿verdad? En el valle. Pero que lo haga con mucho amor. Que salga su corazón, mi amor. Y que la culgue. Que es lo más importante. Y que la culgue. Lo que nosotros, cualquier cosa que hagamos, hay que culgarlo, mis niños, hasta que salga todo. La de mi niña, entonces, todas estas lecturas nos dan muchas reflexiones y líneas de vida. Esta lectura lo escrito Cecilia de Ronchiello. Entonces, ahora sí. Vamos, tenemos seis preguntas. Voy a decirles. Quiero un favor. Quiero preguntarle. Alison, ¿tienes diccionario, Alison, a la mano? ¿Tienes diccionario? ¿Tienes diccionario? ¿Alison? ¿Alison Medrano, tienes diccionario a la mano? Sí, yo sí. ¿Te va a tocar? ¿Alison? No, Alison ni siquiera contesta. O, tú también. ¿Alison, Luis Adriano, Maciel? ¿No están con sus cámaras encendidas? ¿Qué pasó? ¿No están? Yo les voy a poner que no están, ¿ah? A ver, miren, ya les he mencionado, por favor. Si tienen problemas con la cámara, me tienen que avisar para yo tener esa justificación. De lo contrario, no tienen que estar con las cámaras apagadas. Así yo no les puedo observar si están atentas o no. En este caso, Alison Medrano no me contesta. Entonces, no se encuentran. Otro. A ver, vamos a seguir con André. André, ¿estás André ahí? André. Tres veces llamo, ¿ya? No está. Ahora les voy a estar, no les voy a poner falta. No contesto tampoco. A ver, voy a preguntarle, Sebastián, tú tienes, eh, ¿tienes Sebastián diccionario a la mano? Sí, mis. Sí, ok. Entonces, Sebastián, tú vas a hacer la pregunta dos, ¿ya? Busca la palabra apisonar. Apisonar, ¿ok? Busca esa palabra y me avisas, ¿ya, mi amor? Ok. Seguimos, a ver. ¿Qué pasó con...? A ver, tengo ahí... Sí, yo qué palabra busco. Apisonar, alcalde, la número dos, ¿ya? A ver. Empezamos. Ya, a ver, a ver... La número uno lo va a hacer Lisset, ¿ya? Lisset, aquí te tocaba la número uno. ¿Has levantado tu mano? ¿Por qué, mi amor? Dime, ¿qué pasó? Es que te quería decir que yo tengo diccionario también. Oh, mi amor, no, ya le tocó a Sebastián Mundo. La Lisset, aquí te toca responder la primera pregunta, ¿ok? Luego le toca a... Luis Adriano, te toca la pregunta número tres, ¿ya? La pregunta cuatro le toca a Brianna. La pregunta cinco... Lisset, te quería decir... Lisset, yo encontré a prisionar. Ah, mi amor. Lisset, yo encontré a prisionar. Ya, mi amor. Lisset, yo también encontré a prisionar, a prisionar. Un ratito, ya, un ratito. Voy a escuchar a Lisset. Lisset, dime, mi amor, qué deseas. ¿Tú estabas a... A mí se me va a tocar a ti sonar la... No, mi amor, la pregunta número uno. Busca la pregunta número uno, ¿ya? Donde dice, describe físicamente a Zacarias. Eso te toca a ti, mi amor. Alexia Pan, estás levantando tu mano. ¿Le deseas decir algo? Lisset, sigo un ratito, apagaré mi cámara un poco. No, Lisset, es que no se... Por favor, ¿me puede entender? Alexia, sí, mi amor, Alexia. Así lo tienen que decir. Así lo tienen que hablar. Lisset, mi mano, pero no está levantada. Ya, mi amor. Ahora, este... Dalguido, dime, ¿dejas decir algo? Diccionario. ¿Cómo? Lisset, ya tengo... Yo tengo diccionario, pero no encontré la palabra visionario. Mi amor, ya lo decía Sebastián. Sebastián es el encargado de buscar en el diccionario. No se preocupen, ¿ya? Empezamos. Número uno, Lisset, dime. ¿Cómo es físicamente Zacarias? A ver, de acuerdo al texto. Físicamente, físicamente. ¿Cómo es físicamente Zacarias? A ver, Lisset. Estoy buscando mi cien y mi diccionario. En el primer párrafo está, en el primer párrafo está. Entonces, esto sería... Zacarias, ¿qué? Zacarias es... Sí. No... No... Zacarias, ¿qué es? Hay... En varias ocasiones le dicen cómo es Zacarias físicamente. ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Cómo es? A ver. Mi... Su cuerpo es... Es de... Espantapájaros. Ahí le dice que es como un espantapájaro, ¿eh? A ver, ¿qué pasó, niño? ¿Qué pasó? Habrá alguien que pueda responder. A ver, ¿cómo es Zacarias? Ya... 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 Zacarias es un niño. Zacarias es un joven. A ver, estamos hablando físicamente. Ahí dice, ¿cómo es Zacarias? Zacarias es un joven. ¿Cómo es Zacarias? A ver... ¿Cómo es Zacarias físicamente? A ver... Zacarias es... Zacarias es rojo. Y... ¿Este? ¿Es rojo? ¿Este? ¿Este es rojo? Zacarias es una persona... Este... Tímida y es una persona chiquita. Pequeña. O sea, eso es físicamente. Sí, mi león. ¿Este es pequeño? Es pequeño. Sí. ¿Este es pequeño? Eso es, mis niños. Eso es físicamente. Tímido, no porque... Es lo físico. El físico es todo lo que yo puedo observar de una persona. En su cuerpo, en su cara. Eso es físico. Yo puedo decir, por ejemplo... Ah, ella tiene ojos pequeños, su pelo largo... Porque yo estoy observando cómo es su cuerpo todo lo que tiene. En cambio, en un tímido, no. Eso no es físico. ¿Ya? Seguimos. Muy bien, Sebastián. A ver, dime entonces, ¿qué es apisonar? A ver, que escuchen. ¿Qué es apisonar? Dice, pisar una y otra vez en un suelo para alisarlo. Y, amor, mi amor, otra vez. ¿Cómo decía? Pisar, ¿decía? Pisar. Pisar, ¿ya? Pisar una y otra vez un suelo para alisarlo. Para alisarlo. Ok, mi amor. Excelente. Eso es lo que pasa. Gracias, mi amor. Eso es fácil. Y alisarlo me viene con ese. Ahora, misita, ¿puedo decir el otro? A ver, mi amor, un ratito. No, está bien esto porque solamente uno para poner. A pisar. Dice, misita, pisar una y otra vez un suelo para alisarlo. Listo, ahora sí, comete. Ahora, misita, el otro es hallar. Hallanar. 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 Hay una consulta, ¿no? Te está respondiendo. No te está respondiendo, Sebastián. Te está respondiendo, Camila. Mi amor, escúchame, por favor. Esto es lo que vamos a escribir porque nos va la hora. Por favor, mi hija. Vamos a hacer esto. Ahora, una oración como a pisar. Por ejemplo, ¿verdad? Como nos dice que es pisar, es como pisar el suelo así para hacerlo planito, ¿sí o no? Para alisarlo. Podemos nosotros poner, ¿verdad? Mi abuelito. Mi abuelito. Mi abuelito aprendió, aprendió de sus padres, podemos poner, de sus padres, a apisonar. Listo, ¿ya ven? Yo puedo. Y ustedes pueden tirar otros, ¿ah? Se pueden tirar muchos. Puedo decir, este, por ejemplo, un hombre. Por ejemplo, Mario, ¿verdad? Apisonó, logró apisonar la chacra de su padre. O puede ser, aprendió a apisonar, ¿verdad? Cuando era pequeño. Ya ven, entonces, uno puede cambiar las oraciones, puede crear oraciones. Mis niños, por favor, escriban para poder continuar porque se lo paga ahora, mis niños, por favor. ¿Ya? ¿Puedo borrarlo, sí? No, mi abuelito. No, mi abuelito. Misita, no, mi abuelito. Me falta escribir la oración, mis. Ya, un minutito, un minutito para que puedan escribir la oración, por favor. Gracias. 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 ¿Qué está, mis? ¿Puede pasar? No, mi abuelito, no, mi abuelito. Rapidito, por favor, rápido. Misita, ¿de verdad está bien esa oración? Yo veo que no. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué ha pasado? Misita, ¿puede ir más allá? ¿Dónde dice a pared? Elito está apisonando. Misita, ¿puede ir más allá? A ver, mis niños, me van a disculpar, pero lo voy a tener fiel. Eso lo van a ver en la plataforma, ¿ya? A ver, empezamos con el 3, ¿ya? ¿Qué debía hacer Zacarias? El número 3 le había dicho a Luis Adriano. Luis Adriano, ¿qué debía hacer Zacarias para trabajar su tierra? ¿Qué tenía que hacer Zacarias? A ver, Luis Adriano, ¿te escuchamos? Luis Adriano, ¿te escuchamos? No hay Luis Adriano tampoco. Ahí también, no está. No vamos a poner, no responde. No está. Entonces, ¿qué nos dice sobre Zacarias? Nos dice que para trabajar su tierra, ¿qué tenía que hacer? Tenía o debía, debía, a ver, debía visitar los sembríos, ¿verdad? Todos los sembríos del valle. Y, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer más? ¿Qué tenía que hacer con los campesinos? Tenía que, bien, tenía que aprender de sus especialidades. Y, a ver, debía visitar los sembríos del valle y conversar con los campesinos. Con los campesinos. Eso le dijo la, ¿verdad? Le dijo la laguna encantada. Le dijo, eso tienes que hacer para que puedas sembrar. Muy bien. ¡Ay, sembríos! Es con la I acá, a mí. Acá no es. A ver, acá hay una confesión. Cuando quieres venir rápido, ese es el problema, niña. ¡Pís, no! ¿Por qué lo aburraste? Se vio, debía, debía conversar, no debía visitar los sembríos. Debía visitar los sembríos del valle. No te preocupes, no te preocupes. Y conversar con los campesinos. Mi amor, por los campesinos. Si por nada está un poquito mal, mi amor. Y, por favor, ya está, ya. Y, el número cuatro. Y conversar con los campesinos. Por favor, mis, ya, ya no estoy hablando. Mi amor, por favor, silencio. Apaga tu, apaga tu micro, por favor, mi amor. Es que tu internet está y se escucha así, es que bien, bien. Todo entrecortado y eso, ¿ya? El número cuatro le toca a Brianna. Brianna, dime, mi amor. Brianna, ¿qué ocurre al comienzo de la historia? Vamos a marcar la opción correcta, ¿ya? Vamos a marcar el comienzo de la historia. Que Zacarías tiene que pedir autorización para sembrar sus tierras a la laguna. Muy bien. Entonces, Zacarías pide autorización a la laguna para sembrar sus tierras. Porque, uno, la laguna obsequia un terreno de Zacarías, eso no pasó, ¿verdad? Y la tercera, como dije, la laguna está enfadada con todos los habitantes, tampoco. Entonces, la opción correcta es la segunda. Ahí marcamos con una X. Mis niños, por favor, aprenden. Cuando te dicen marca, yo marco. Si me dice, encierra, yo encierro. Si me dice, colorea, yo coloreo. Entonces, hay que seguir las pautas que te invitan, ¿ya? Mis niños, terminamos, por favor. Lo pueden encontrar ya estar en la plataforma. Mis, cuídense. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? Estas dos preguntas, mis niños. Lo van a hacer ustedes cada uno en casita ahorita, ¿ya? Lo hacen ahorita. Sí, 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 sí. Por favor, ¿me pueden levantar la mano? ¿Listo? Mis están saliendo de la clase. Chau, mis Chau, mis Chau, mis Que Dios la bendiga Chau, mis Chau, mis Chau, mis